Hay históricamente dos celebraciones, las que hasta ahora habíamos tenido, o dos conmemoraciones, que es la de un evento esencialmente civil, como fue el 5 de julio de 1811, y lo que se conmemora hoy mismo es un evento militar. Lamentablemente el presidente fue a la conmemoración o a la celebración de un desfile militar y no vino a la realización de este acto, que es el que tradicionalmente se ha hecho siempre, siempre, en el Parlamento Nacional. Bueno, supongo yo que él habrá ido al acto de quienes lo respaldan. Es su decisión. Nosotros cumplimos con las formalidades y estamos aquí en un evento respaldado por nuestros apoyantes, que son los electores venezolanos. El discurso de hoy de Américo Martín, además, fue una excelente pieza, no meramente oratoria, sino contentiva de profundas reflexiones históricas y democráticas, que hubiera sido bueno que el presidente de la República escuchara para que aprendiera. Se puede decir... ...de una excelente cátedra de civismo, de historia y de derecho. ¿Se puede decir que en Venezuela hay una ruptura de la institucionalidad y del Estado de Derecho producto de esta acción? Hay, como lo dijo la Organización de Estados Americanos, al momento de activar la Carta Democrática Interamericana, una grave, grave alteración del orden democrático en Venezuela, y eso nadie lo puede negar. Hoy lo estamos viendo. En vez del presidente respetar la tradición, la separación de poderes, la institucionalidad, bueno, prefirió no venir. Yo supongo que era que no quería escuchar lo que aquí se dijo, pero lamentablemente, así se tape los oídos, tendrá que escuchar lo que es un clamor de toda Venezuela. La primera, usted fue invitado como tal al desfile militar, y la segunda, el bloque de la patria del diputado específicamente Francisco Torrealba decía que fue por problemas de coordinación que el Ejecutivo y ninguno de los poderes públicos asistió como tal al acto de la Asamblea Nacional. Ya no nos llamemos en gato. Aquí sabemos todos que el Tribunal Supremo de Justicia no es un poder autónomo, que es un poder absolutamente dependiente del Ejecutivo Nacional. Todos sabemos que el poder electoral tampoco es autónomo, que es también dependiente. Bueno, y esos son los tres ligaditos, el Ejecutivo, el Tribunal y el Consejo Nacional Electoral, y fueron a su evento militar. Nosotros, repito, los civiles conmemoramos y celebramos aquí la declaración del acta de independencia, que fue un acto eminentemente civil, no fue un acto militar. Ahora, el presidente escogió a estar allá con sus apoyantes, que son el alto mando militar. Nosotros estamos aquí en un evento que es de naturaleza, esencialmente civil. No fue falta, perdón, no fue falta de coordinación, porque nosotros enviamos las invitaciones. Aquí estuvo Casa Militar organizando el acto de apertura del Arca de la Independencia. Ahí, como ustedes ven, también hay apostados cadetes de las cuatro fuerzas alrededor del Arca de la Independencia. Allí estuvimos los diputados, la directiva y los diputados, montando una breve guardia y haciendo, rindiéndoles tributos y homenajes a nuestro documento fundacional. Todos los que ustedes presenciaron en medio de la más absoluta normalidad. Yo ayer, yo ayer incluso, llamé a Fidel Sánchez, a Fidel Vázquez, perdón, asistente del vicepresidente Aristóbulo Isturi, con quien tengo meses sin comunicarme, y le dije a Fidel que, ya que yo no había recibido invitación para el desfile militar, si podíamos, de alguna manera, que me dijera día y hora, en que yo debía estar presente en el desfile militar para presentarme allá. Porque yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, y se supone que el presidente de la Asamblea Nacional tiene sitio a la diestra del presidente en el desfile militar. Bueno, parece que con eso que le dije a Fidel, como que nombré la soga en casa del ahorcado, porque no me volvió a llamar. Si a mí me hubieran invitado para ese desfile militar, yo hubiera ido, y después de eso, si después de la sesión civil, que es lo más importante, porque lo más importante no es el desfile militar para nada, pero después de esta sesión, yo habría ocurrido o concurrido al desfile militar. El cuerpo diplomático tampoco se hizo presente de manera masiva, vinieron algunos representantes. Yo supongo que, como suele ocurrir en estos eventos, nosotros le enviamos el paquete de invitaciones a la Cancillería para todos los embajadores, y la Cancillería las devolvió, las devolvió. ¿Bien? Sí, las devolvió. Después que se las enviamos, devolvió el paquete. Se las remitimos nuevamente, y bueno, y ya no nos la devolvieron más, pero supongo que no se la habrán cursado a ningún embajador. Por nuestra cuenta, como pudimos, enviamos algunas invitaciones, previendo que Cancillería incurriera otra vez en esta mala conducta, mala situación, mala circunstancia. Bueno, y enviamos, no sé cuán eficiente habrá sido que las embajadas hubiesen recibido las invitaciones. Aquí estaban tres embajadores, estaba Polonia, estaba Paraguay, estaba... No recuerdo cuáles. ¿Ya legó algo para devolverles esas invitaciones? No, nada, tú sabes que ellos hacen y no... O sea, ellos son pocos dados a razonar y explicar. Por eso es que les va tan mal. Mira, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático. Yo supongo que si a la nunciatura no le llegó por vía de la Canciller, usted sabe que el Vaticano es muy cuidadoso. Y ahora que están casi en plan de mediar y de instar a que se produzca el diálogo, quizá el Vaticano habría pensado que asistir aquí a despecho o a desgano, o contra la voluntad de la ciudadana cancillera, a lo mejor comprometía un poco su papel en caso de una eventual medida. ¿Cómo se ponen contra el papel a los embajadores y a los diplomáticos? ¿Es lo que se intuye uno que está pasando? Claro, mira, yo supongo... Esta es una conjetura que estoy haciendo yo. A lo mejor fue que el alto mando militar, a quienes le hemos señalado y le vamos a seguir señalando su mala andanza, sus violaciones de la Constitución, sus presiones indebidas, su participación en política, contra los que le establece la Constitución, a lo mejor el alto mando se habría sentido incómodo viniendo aquí, siendo yo como soy el presidente de la Asamblea Nacional. Y, no sé, esto es una conjetura mía, a lo mejor le dijeron al presidente que ellos no iban a venir, que no viniera y que fuera al desfile militar. Los hechos le dan cierto pábulo a lo que yo estoy diciendo, porque la verdad es que el presidente no vino para acá, y no por falta de coordinación, repito, no por falta de coordinación, el presidente está ya en el desfile militar. Diputado, un solo diputado por parte del abogado oficialista vino, Francisco Torreal, ¿cuál es la lectura que se le dio? Bueno, supongo yo que esa fue la línea, el diputado Francisco Torreal lo vino, estuvo muy respetuosamente en la instalación y después se retiró de la sesión. Yo supongo que toda la bancada del gobierno estará en el desfile militar. Seguramente a lo mejor marchan también con los militares. No, también había sillas reservadas para el gobernador de Miranda y no estuvo... Ya, un poquito, un poquito, una postina por ahí. ...irrenunciable. A Martín decían en el discurso que el revocatorio es irrenunciable. Y le pregunto yo, ¿el diálogo pasa entonces por el revocatorio? Bueno, mire, yo lo que no entiendo es por más que uno insiste, en dar una respuesta le vuelven a hacer a uno la misma pregunta. Es que el revocatorio, mira, el revocatorio... ¿Puedo contestar? El revocatorio. Al revocatorio no puede renunciar nadie, ni quienes lo promovieron, ni quienes organizamos para que se recogiera el firma. El revocatorio no es propiedad de nadie, el revocatorio es de la gente que firmó. Y eso no es transable, ni negociable, ni regulable, ni modificable. El referéndum es de la gente. Porque el referéndum es un derecho constitucional y la gente firmó para que se hiciera. Y a este Consejo Nacional Electoral, elusivo, poco transparente, reticente, obsequioso ante el Ejecutivo, que quiere que no se haga el revocatorio, porque sabe que al hacerse el revocatorio, el gobierno se acabó. Entonces, ellos no pueden seguir actuando a contrapero de la voluntad popular. Ahí no hay nada que negociar. El revocatorio este año tiene que ir porque sí, porque es un derecho de los electores y porque se cumplieron con todos los requisitos. El CNE es lo que tiene que decir la fecha para activar las casi 4 millones de firmas que faltan. Ahora, fíjense, una observación. Yo les había dicho a ustedes la semana pasada que estaba lista una ponencia del magistrado Luis Damiani de la sala inconstitucional del bufete para parar el referéndum revocatorio. Mira, y estuvieron, digo al gobierno, evaluando entre dos posibilidades. Una, matar el revocatorio de una vez. Y eso lo consideraron políticamente muy gravoso, muy complicado. Entonces optaron por esta decisión que era retrotraer el referéndum a la etapa de volver a recoger el 1% de las firmas, porque era un expediente menos complicado y menos impactante desde el punto de vista de la opinión pública internacional. Por eso fue lo que optaron. Pero las denuncias consecutivas que hemos venido haciendo y por supuesto también nos hemos movido internacionalmente hizo que por de pronto, por de pronto esa sentencia absurda, lesiva de un derecho constitucional se detuviera. Eso está detenido momentáneamente, pero la sentencia está lista. El propio diputado Montilla del gobierno la semana pasada, si ustedes escucharon su intervención en cámara, él asomó o casi que esbozó o dibujó el contenido de la sentencia que había. El gobernador del Estado de Miranda, había nacido reservada para el gobernador del Estado de Miranda y tampoco hizo acto de presencia el día de hoy. Pero bueno, no. Presidente, ningún gobernador, prácticamente ningún gobernador vino porque prácticamente todos, cada uno de los gobernadores está en sus cosas, en sus actividades, pero no, no le busquen siete patas al gato porque no haya venido Enrique. Diputados, ¿se está estudiando la oposición movilizaciones o algún tipo de presión para exigir al CNE? Sí, por supuesto, habrá que hacer actos cívicos, movilizaciones, manifestaciones en respaldo del referéndum revocatorio. Por ejemplo, yo mañana voy a estar en Nueva Esparta respaldando los actos que se van a hacer allá en defensa del referéndum revocatorio. Presidente, Américo Martín. ¿Cuál es la legislación de principios? ¿Podría la MUT decidir sentarse con el gobierno sin tener en cuenta o sin negociar el tema del revocatorio? No voy a contestar eso, pero yo se lo voy a contestar. Si me vuelven a hablar de negociar revocatorio, no voy a contestar porque lo respondo diez veces y diez veces me lo vuelven a preguntar. Pero si no, sin negociar el revocatorio, ¿pero podría sentarse a la mesa sin ser el revocatorio? No, no respondo eso porque ya le dije que el revocatorio no lo vamos a negociar porque no es de nosotros. Eso no es una mercancía nuestra, no es un coroto nuestro. Entonces, ya dije que no íbamos a negociar bajo ningún respeto el referéndum revocatorio. Ese es un derecho de la gente. Presidente, Américo Martín había dicho que la historia de Venezuela se había contado en clave militar. Hoy, a propósito del Día de la Fuerza, contado en clave militar. A propósito del Día de la Fuerza Armada, ¿cuál es el mensaje y cómo asume usted el mensaje de la Fuerza Armada militar? Venezuela no es una historia militar, es una historia fundamentalmente civil. La historia militar de Venezuela se circunscribe a la Guerra de Independencia. Antes de la Guerra de Independencia era una historia civil. Y después de la Guerra de Independencia es una historia civil. Por cierto, que en la Guerra de Independencia no solamente participaron militares, sino también muchos civiles. Muchísimos civiles. Es más, las tropas de a pie no eran militares, eran civiles. Bueno, pero después de la Guerra de Independencia incluso el propio libertador advertía sobre el peligro de república militar o de los militares determinando la política del país que nacía. Es el propio libertador quien advierte ese peligro. Pero de la finalización de la Guerra de Independencia de adelante la república ha debido ser estricta, única y exclusivamente civil aunque lamentablemente no ha sido así. ¿Y la ampliación de un grupo de amigos es viable? Sí es viable, claro. Claro que sí. ¿Y lo crea corto, mediano? Por supuesto, incluso es una propuesta que viene del mismo Vaticano. Mira, y en el caso de los mediadores y de los facilitadores, yo no voy a entrar en ese rifirrafe que me parece absolutamente chismoso e intrigante de que salga fulano y entre mengano. Los facilitadores que estén ahí pueden estar allí. Precisamente incluso la Organización de Estados Americanos los está respaldando. Y nosotros no podemos aplaudir por la activación de la Carta Democrática Interamericana y pitar porque la propia Organización de Estados Americanos haya dicho que los tres expresidentes Zapatero, Ferrer y Torrijos participen como facilitadores. Y por supuesto que el grupo se puede ampliar puede estar el Vaticano, pueden estar algunos expresidentes de Latinoamérica. Bienvenidos todos porque los facilitadores no determinan nada. Los facilitadores no dicen ni cuáles son las conclusiones ni quién tiene razón, etcétera, etcétera. Son eso, facilitadores. ¿Y sobre las declaraciones del expresidente Leónel Fernández y de Rodríguez Zapatero con respecto a María Corina Machado, Enrique Capriles y las de Leónel Fernández con respecto a la OEA? Eso a mí no me conta que sea prohibido. ¿Y las declaraciones de Leónel Fernández con respecto a la OEA? Yo no he escuchado a nadie decir que ni María Corina Machado ni Enrique Capriles, etcétera, entre otras cosas. Porque lo que diga, diga lo que diga, San Facilitador del Niño Jesús, quienes presentan sus interlocutores en caso de un eventual diálogo somos nosotros. Pero el expresidente... Así como el gobierno pondrá sus interlocutores. El expresidente Leónel Fernández si dijo, le pidió a la OEA que tomara con cautela el tema de la Carta Democrática. Esa es una opinión de Leónel Fernández. Y a raíz de esa intromisión indebida fue que, entre otros yo, dije que no íbamos más a reunirnos en la República Dominicana y eso empatado a que el presidente de la República Dominicana y su embajador tuvieron en la OEA una actitud muy beligerante a favor de la posición del gobierno venezolano. Entonces, mira, señales claras. Nosotros no andamos buscando a Dios por las orillas. El gobierno dominicano y quien sea, instan o actúan a favor del gobierno, nosotros no vamos a hablar más a la República Dominicana. No vamos. ¿Por qué? Por la intromisión del gobierno dominicano en los asuntos internos de Venezuela. Actuando, es más, procediendo de manera mucho más activa que la propia canciller de C. Rodríguez. Ahora, nos vamos a la República Dominicana, podemos reunirnos en la OEA, podemos reunirnos en la sede del Parlamento Latinoamericano que es en Panamá, podemos reunirnos en Venezuela, por ejemplo, en la sede de la Conferencia Episcopal, podemos reunirnos aquí en la Asamblea Nacional, que es el recinto de la sede de la representación nacional, electa por el pueblo. Pero en República Dominicana no vamos a ver. Y punto. Gracias. 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 parcialidad política.